No, no todo. No, aquí no. Chris. Chris, Chris. ¿Ya no quieres papitas? No, solo una. ¿Cómo puedes comer solo una? Porque tengo más voluntad que tú. ¿A qué hora trabajas mañana? Ah, hasta la una. Ok. Oye, Al, ¿me traes un refill? ¿Y esos? ¿Qué les pasa? Ay, Dios. ¿Esa es Selena? Ah, sé. Oye, creo que sí es Selena. ¿Sí? ¿Y tú? ¡Te me largas! Papá, no lo puedes despedir. ¡Estamos enamorados! No están enamorados. Ahora súbete. No, Selena. Nos amamos, por favor. Vamos a hablar con ti. ¿Tienes dinero para llamar a alguien? No lo entiendes. ¡Dije que te subas! Ya súbete. Por favor, por favor. ¿Tienes que subirte? ¿En serio no le vas a decir nada? Selena, ¿se pasó? No hicimos nada. Ni siquiera hicimos nada. Abraham, por favor, no nos hagas esto. Llámale a quien le interese. No vas a destruir todo por lo que he trabajado. Abraham, ¿tú sabías de esto, sí o no? Creí que habían terminado. Lo sabías y decidiste no decirlo. No soy su babysitter, Dad. Ya tiene 20 años. ¿Por qué lo despediste? Hay que terminar un álbum. Lo resolveremos. Estamos a medio tour. ¡Encontraremos a alguien! Soy yo quien va a hacerlo, como siempre. A ti nunca te cayó bien. Conozco a los de su tipo. No es que no sabes nada de él. Pues así tiene que ser, ¿me oíste? Selena. ¡Es por tu bien! ¡Es por tu bien! Yo sé que tienes un nuevo amor. Sin embargo, te deseo lo mejor. Y si no encontrése felicidad, tal vez alguien más te ladra. ¡Todo el mundo! Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se parece tú, me marchó y yo sé pedir. ¡Ayúdame! Pero, ay, 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 cómo me duele. Ay, 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 cómo me duele. ¡Cumbria! ¡Sabadacita! ¡Bien! ¡Oh, mamá, mamá! Si vieras como duele ver tu amor Con poquitos días